La nueva marca nos va a aportar una mayor llegada al mercado, una mayor llegada a los técnicos y evidentemente una mejor llegada fuera de España a nuestros clientes. La nueva marca nos va a aportar un reconocimiento del mercado, tanto nacional como internacional, de una compañía moderna, grande y que está muy centrada en el talento. Yo espero de la nueva marca una etapa distinta, nueva, mejor, esperemos, y sobre todo ilusionante. La frescura y una nueva visión de acercarnos a nuestros clientes. Mucha ilusión va a aportar un soplo de aire muy fuerte que nos va a dar muchísimas oportunidades de poder acercarnos a nuestros clientes de otra forma, de poder estar en el mercado y ser más visibles y de poder aprovechar todo el conocimiento y todo el talento que tiene la empresa. Que da cobertura a lo que queremos ser y a cómo nos queremos proyectar en el mercado. Yo creo que la nueva marca va a aportar frescura, va a reforzar la forma en la que trabajamos y creo que va a ser un paso muy importante para cómo nos va a percibir el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!